Hola señoras y señores, quiero que se pongan mucas Bueno, yo antes de ayer estaba, bueno, haciendo algo de mi segunda parte De la película verdad? De la película si En Coney Island, la aventura de Pancho Manguera Se va a llamar a otro nombre, tú ves Pancho disculpa mentira me critico Ahora sigue hablando Sí, ese grito es tan anónimo Anónimo Anónimo, lo sabe todo el mundo Claro que sí Ojo, ya lo he pegado, lo he pegado en una colilla De noche y de día Dentro del cielo De noche y de día De noche y de día De noche y de día Con melancolía Con melancolía Con melancolía Con melancolía Con melancolía Con melancolía ¡Mamá! ¡Igué! ¡Igué! ¡Igué!